Es que entre que me aburre y que está el chaval este que literalmente en un directo me dijo Es que no haces bien las putas Pero de él tienes que sudarte Así te lo digo Escuchame, es fácil decirlo pero cuando tienes a un gilipollas todo el rato diciendo ¡No, no, 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 no! Que si, obviamente, que solo se sobra pero si te toca mucho los cojones tío, te lo digo en serio Osea.. Le Querucín No, no. No pero ahora en serio, entiendo que por esa parte de... ¿Y si ya de Poxy me da pereza? ¡No! No, si no es molestia. Es que me da pereza. O sea, a mí para molestarme hace mucho que... Que no, ¿no? Claro. Es que ya te digo, mi método de... ...de supervivencia es, básicamente, co-existir. No, no. Yo estoy ahí. Hago cosas. No me pierdas más. ¿Por qué te pondrías mierda en un juego de pintura de Roblox? ¿Qué? Estoy jugando a un paintball de Roblox si hay una pava que lleva mierda. En plan, solo... Solo tira con un subfusil, solo tira una bala y da cabeza automáticamente. Ah, ah... Sí, no sé. No sé, yo el tema que está viendo con Roblox es que como últimamente no... ...ni tú estás, ni... ...la gente se motiva y tal... ...pues personalmente ha llegado un momento donde es como... ¿Qué? ¿Qué has dicho? Pero yo sí quiero seguir entrando a lo de Roblox. Yo, en lo personal, sí seguiré entrando porque, es más, quiero hacer el tema de lo de... ...el rol de... ...de... ...del padre de Kira. Sí. Lo que pasa es que, claro, eh... ...lo montaré... ...eh... ...contando que tú estás jodidillo. ¿Sabes? Hmm... Es más que jodido es lo que te he dicho, es que... ...que como... ...a mí. Ya, ya... ...por eso lo digo. Eh... ...porque yo, en un principio, tenía pensado... ...eh... ...contar con Luna, con Eloy, contigo para hacer el tema del rol y para organizarlo. Sí. E incluso la historia, por eso de que te gusta montarlas y tal... ...pero ahora sí está jodido y tal... ...bueno, ¿pa' qué? Coño... ...lo monto yo como puedo y ya está. Ya tomo por saco. ¿Eh? A ver, que... ...que he visto así, pues sí. Y bueno, si apareces para el día del rol, pues apareces... ...y si no apareces, pues no apareces. Básicamente. También es que toda esta peña... ...que ha ido apareciendo, tío, me ha terminado de quemar del... ...lo poco que me faltaba por quemarme del PC, esta gente me ha quemado, tío. Ah, por qué? Ya imagino. Porque ya... ya estaba calentito con el tema. No, pero acá ahora encima ya. Me estuvieron dando por culo, tío. Es que era en planta Es de la puta boca Sí, cosa que no entiendo, tío No sé si es que lo que quieren es que la gente se joda y se vaya de rol ¿Qué es lo que han conseguido? ¿O qué? Te lo juro ¿Por qué es lo que me toca las narices, tío? Porque es como... Macho, eh... Luna, ponte Luna y yo Queremos literalmente rolear contigo y estar contigo Pero es que luego vienen cinco retrasos a tomar los huevos Quejándose del dos, quejándose del no sé qué Y luego va el serie y se va a pescar por ahí O sea, a ver... ¿Sabes lo que te digo, no? Sí, yo por eso muchas veces como... ¿Dónde está Lobo, Lobo? Na, 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 na Claro, llevamos harto rato Esperando para ver si el Doc vuelve Y viene un puto a liarla Me toca las narices, la verdad Porque soy consciente de que si no... De que seguramente si la mayoría de estas personas... Eh, no... A ver, si no me hubiesen dado por culo en su momento... Obviamente no me hubiese quemado el ordenador Porque en verdad, todos los errores... Porque es una putísima mierda, el ordenador Si todos los errores hubiesen pasado Pero yo hubiese estado cómodo Yo seguía pa'lante Claro que esa es otra La guerra que tuviste con los de ordenador y tal Que también te quemaron la hostia Eh, eso es realmente lo que me mantiene quemado Y por lo que estoy como... Eh... Con cualquier cosa que tenga que ver con el ordenador Ya... Pero es que al final... No sé... Es que siento que... Te estás jodiendo... O sea, no jodiendo en el sentido de que tal Sino de que te estás... Eh... ¿Cómo se dice? No sé Pues coño, que no estás... Eh... Cómodo Porque cuatro personas han venido a liarla Porque son especiales y se creen... Que son el nada más ¿Sabes? No sé... No sé si se para mucho de lo que ha pasado en verdad O sea que... Es que al final han venido dos normales Y... Es que lo que tienen que entender También esta gente Es que no solo te fastidian aquí Sino que fastidian a la gente con la que estás Porque la gente con la que estamos Eh... Con la que estás Quiere jugar contigo Quiere estar contigo Y hacer cosas contigo ¿Sabes? Y estos retrasados Vienen aquí a... A... Literalmente A ligarla Eh... Dando su opinión de manera mala Encima... Eh... ¿Qué quieres que te diga? Pues hombre, me tocan las narices Porque yo entiendo Porque soy la primera que entiende Eh... El hecho de... De... Estar hasta los cojones de la peña Soy la primera que lo entiende Pero también me enfada Porque es como... Tío... O sea, no me enfada Que tú quieras hacer eso Sino que me enfada Lo que ha hecho la gente Para que te lleve a ese punto ¿Vale? En ese caso No, no, tranquilo A mí lo que... Lo que más gracia me hacía Era un... No, pero es que no sé qué El doc No, pero es que no sé cuál El doc No, pero... Y es en plan Que siempre que habéis necesitado Cualquier cosa El doc Ahí ha estado Básicamente Y a mí me fastidia También por eso Porque es como Tío Eh... Quiero Literalmente Eh... Rolear con el doc ¿Podéis dejarme rolear con el doc? Gracias O sea, es como Llevamos a la Harto tiempo Queriendo rolear con el doc Y queriendo hacer cosas con el doc Y que el doc se meta a rol Para que Kira le pueda mostrar las cosas Y empezar a planear mierdas y tal Y viene Peña Random A... A tocar los huevos Tío Pues si me acuerdo Si me acuerdo que De repente Un día por toda la puta cara Tío Eh... Con el que al final Luna hizo Lo de... Sí, hicimos lo del este Que de haberlo sabido Lo hubiese dicho que no En lo personal Claro pues Ese es el que Ese es el famoso tío Que yo os dije en su momento Macho, ¿o no? ¿No te puedes creer que El famoso normal Viene a mi directo? Y me suelta esto Bueno pues era ese Vale Por lo siento Pero de haberlo sabido En mi caso Me hubiese sostenido Pero por el tema De que te comento Que a mi la gente Que se lleva mal Con mis amigos No me... O que ha hecho cosas A mi los amigos No me... No me... Pero claro Dentro del rol Obviamente Hay que ir a seguir Arrecerando En la cara de eso Ahora sabiendo Quien es Me... Sinceramente Pero... Que a mi hasta cierto punto Pues me hacía cierta gracia ¿No? Porque era como Macho, mira que tienes Que ser triste Para andar juzgándome Por esto Para... De todo lo que me puedes decir Vengas Solo para decirme esto Y literal Porque mira que tienes cosas ¿Eh? Si Porque puedes decirle No lo sé Doc Es que no hace Yo que sé Malabares con la lengua Pues si Es verdad A que te enseño Como hago malabares Con la lengua Y el otro Espera un momento O sea Si vale Es verdad No hago malabares Con la lengua Pero... Hago cosas mejores De ahí ya Es lo que te lo diga Que te lo diga Luna Joder Mira No voy a decir nada Porque te lo he puesto a huevo A ver Es que No voy a decir nada Porque te lo he puesto a huevo Entiéndame Me la ha puesto a... Me la puso fácil wey Claro Usted me la puso sencillita Y yo dije Pues nada A huevo Claro Usted me la puso sencillita Pues es eso No sé O sea Yo siento también Que es que al final Te estás Por así decirlo En clausurando Y reprimiendo Porque esta peña Healy 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 Dejámoslo en que healy 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 Colocan flores ¿Sabes? Existió En algún momento Existió un dog Es rollo Una Creepypasta Prácticamente Es rollo Como todo el mundo sabe Más que estuvo Pero... Lo malo Lo malo es que como encima Te has ido Pues claro No... No hay dogs O sea Como te has tomado Este descanso de tar No hay dogs Y es como... Mimui No hay... No hay... Siempre que no haya dogs No perdéis nada A la hora de morir Así que no Yo espero que... Se te pase... La etapa a tontos Y... Que puedas... Volver a... A ver si lo que necesito O sea Lo que necesito Es descansar Del ordenador En general Y no tengo manera De descansarlo En el ordenador Ahora mismo No, ya La verdad es que... Bajo ese aspecto Está un poco complicado ¿No? Porque obviamente Tengo consolas Y tengo bastantes cosas Por ahí ¿Sabes? Pero... Lo que no tengo Es capturadora Porque se me rompió De hecho Por eso Empecé a hacer Contenido de PC Porque la capturadora De la consola Se me jodió Mmm... Mío Entonces yo estaba Ahorrando Para una Capturadora Nueva Y conseguí el dinero Pero dije Bueno, pues ya que estoy Me espero Que estoy Consiguiendo Un dinerillo extra Con... Con esto del PC Porque... Jaja Juego gratis Prácticamente Y muchas veces Estaba A mi rollo Claro Yo estaba muy cómodo Por eso Porque Estaba a mi rollo ¿Sabes? Y nadie te critica Nada Cuando nadie Sabe nada Pues a ver si puedes Descansar De alguna manera Que te quiero En rollo Y más Más presente En la vida terrenal Que en la astral Porque a este paso Veo que te haces Un cohete espacial Y te vas a Nova A vivir de verdad En plan No, va Contigo voy No, no Si te hiciera Literalmente Con ese fuego Te han hecho Persona feliz No lo sabes tú Bien Ahora Creo que me va a durar Tanto Que me va a durar Hasta el día Que salga A este paso Los 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 Desarrolladores Modo Esa siempre Fue la intención Los desarrolladores En plan Dale we Ah no Ya Conten el brazo We Dona para ayudar Una nueva tienda Uh Florecitas Me falta 200 pavos Mierda Dona para ayudar Para Nova 2 Lobo Aquí tiene Princesa ¿Sabes? Pa 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 Lobo Modo Yo dono Y dono Mi corazón Yo te dono Lo que quieras Ven Y el juego En plan Ayuda 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 Que no se potra Me persigo un loco Que no se me desbloqueen No se me desbloqueen más edificios Me pongo tenso Me pongo tenso eh Por favor No más edificaciones Suficiente tengo que ahora mismo me pueda hacer una planta energética de Begemutium Es que es la energía nuclear de aquí Suena a algo de Begemutium Si Es la energía de los jefes Que son Begemuts ¿Son demonios? ¿Eh? ¿Son demonios? Eh A ver Son como Entidades Así que puede ser No es lo del carto La verdad Ahora tengo un problema Porque mira De insignias Tengo Desbloquear todas las habilidades Desbloquear todas las islas He resuelto el puzzle de Tunasa He ganado el combate contra Tunasa He resuelto el puzzle de Moschillar He matado a Moschillar He completado todas las investigaciones En el procesador de investigación He ganado el combate contra el Drameleon Pero no sé Pero no he conseguido el puzzle ¿Y cómo te queda? El puzzle Pero claro El juego ni ha salido ¿A quién le pido ayuda? Ya He probado Por ahora he probado Lo que se nos ocurrió A Eloy y a mí Y otras tres combinaciones Solo sé que no sé nada ¿Puedes mandarme fotos De lo del puzzle? Quiero saber Mira Espérate Espérate Es que me hice un croquis En 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 el Discord Donde solamente estoy yo Mira Esto lo vas a entender rápido ahora ¿Vale? Esto es lo que yo pensaba Que he tenido que utilizar Vale El puzzle Es Este Vale ¿Y qué es lo que tienes que hacer exactamente? Colocar encima de esos altares Cosas Irás que hay cosas Y iré Eso es lo que tengo que averiguar ¿Puede ser posible que tengas que colocar los animales? Eso es lo que hice Por eso Por eso La captura de arriba O sea En cada uno puse los animales Vale